Aleluya ¡Ese fuego! Hay una llama que arde en ti Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en ti Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego Fuego del Señor Fuego 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 purificador Fuego 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 del Señor Fuego 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 Hay una llama que ha de mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que ha de mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego por invitador. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego por invitador. Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador.